TOTEN 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 Un añido del atajo a la Chirigotacero, signo de la vuelta de Martín y su revuelo. Tien años de la sombra de la milagrosa afuera, veinticinco ya del calle donde los negros y en tres reales dio un siglo del primero, de entre todos los comparsitas, que antes fue Chirigotero, músico y letrita y setenta y cinco añitos, de unos pampis de remate, y hace un siglo dio sus primeros pasitos, cañamaque y verá. Esto sigue y sigue y nadie lo puede parar, que los tijeritas tienen mucho que cortar, y Martín no quiere y se va a casa de pasión. Mientras que Martínez Ares se lo piensa un año más, Julio tiene a los corintas negros de verdad, el recuerdo trae a los perros más vacas, y de cañamaque, que el destigo, quien esta locura, quien de tanta copla. en Cucuma hace cien años, con un batón y con cano piel, no me eches la culpa, da la cosa corta, llevo a echar la letra de los cumples, de los cumples, pero algo me queda, cual que esta comparsa, que el brillo su boquilla, que si me dejan de cantar el público de Cadiz, unico del mundo, la clama de producciones presenta, el show de los cumples, el show de los cumples. Si te viera tu padre, amigo Carly, concediéndole tregua a la comparsa, y dejando a la noche, del largo otoño de calle ensayando, sin que tu voz sea de estrellos de luna, porque dijiste que este año descansa. Si te viera tu padre, sin coplas nuevas, sin un tipo de estreno, sin el falla en tus venas, me abraceando en un ojito, a las coplas inmortales, que le daste de sus labios, si te viera tu padre, cantando coplas del brujo, en su antología, dándole tu propio embrujo, a su melodía. Con los suspiros, y los aire, y acá y le llega, eso que llevan el seño, la firma, y el gusto, de alguna garganta, que solo se llaman, hambre y juega con tu camiseta, represo del gay marinera. No son barrotes, son olas, que el peso atraviesan, si te viera tu padre, pero que estoy diciendo, cada vez que tu voz, rompe el cielo decae, es por seguro que, tu padre te está viendo. Un pasable muy bonito, a Carly Brihuega, y a su padre, que se marchó, pero que allá en el cielo, tiene que estar también pendiente, de todo lo que acontece, en el cardamal. salva a tus siervos reales, de tu reino que es doñana, te desan sus animales, los que te glorificamos, con el alma verde abierta, y bebemos del rocío, que derrama, cada vez que entre nosotros, te despierta. salvanos de la miseria, salvanos de la miseria, que hablen en tu paraíso, una herida en el camino, salvanos de tanta feria, como se montan tu nombre, a la sombra de los pinos. a la sombra de los pinos, cuyos brotes aniquilan, más que una peregrinación, de devociones, parece que pasa, el ejército de Atila, con su candela, borracha de vino, digno, digno, quien los vigila, pastora de doñana, pastora de doñana, y gran obrecha condena, que en tu parque, la basura, de los rocieros, que dan bajo la arena, tú que eres blanca paloma, y este tonto consagrado, no permitas que se mueran, en tu reino, más caballos, ni más fuertes, reventados, apártanos de este cari, desimpegados y promesas, que en la fecha no entendemos, que la devoción es esa, que glorifica a la madre de Dios, y humilla a la madre de la naturaleza. Lo siento mucho, no me arrepiento, solo que hay, y aunque en el fondo, yo sea del Cádiz, este año me he hecho, un jeresista, un azulino, y lo que quiera, por tan pepino. Me junto con todos los fultras, que entran en Chavín, y les digo que yo vengo, de Villamartín, y con mi bufanda al cuello, grito de ser él, aunque yo en verdad, yo voy, pa' ver lo que quiero ver, pero en cuanto salgo, de Dinamarca, toma la esquina, en el cuello, tengo que echar un bote, de Tarquichina. Cádiz de mi vida, otro añito que no voy a faltar, Cádiz de mi vida, camisita con tu corazón, me conformo a cambio, con que disfrutes la mitad, de tanto como estoy disfrutando yo. Tengo un amigo, que por la noche, sepa la tuna, porque le gusta, mirar la luna, viento reborda, flipa con tanto, cielo nocturno, allí está Venus, allí Saturno. Una noche allí en la luna, pues apalantó, un subazo telescopio, con ordenador, miraba todos los planetas, del orden celestial, cuando de pronto sintió, un telescopio detrás. Y según mi amigo, solo recuerda de esa ecopedia, que cerró los ojos, y estuvo viendo todas las estrellas. Cádiz de mi vida, otro añito que no voy a faltar, Cádiz de mi vida, camisita con tu corazón, me conformo a cambio, con que disfrutes la mitad, de tanto como estoy disfrutando yo. palco de la humanidad, del teatro del Cádiz, de las vanidades, a una final de pavoneros repleto de gente, cuando concurso de penitente se queda solo con un calvicente. Un barco reservado pa' que asista a la corporación entera, un mar derecho a barco, un barco pa' que la alcaldesa se encuentre con su adversario, y es que como vienen de fiesta, van en el mismo barco, ese barco que preside el coliseo, barco principal de autoridades, un barco donde se sincera la más verdadera de las parcerades, donde incluso las sonrisas son sonrisas oficiales. Corazelar el barco de los postureos, donde la junta y doña Teo se ven las caras, y a ninguno se le cae de la vergüenza, debe ser que no tendrá un barco pa' que asondeo, en granitud por la casa museo. ¡Qué cariño se veré si no tiende por culpita de tanto fariseo! ¡Qué cariño se verá si no tiende por culpita de tanto fariseo! ¡Qué cariño se verá si no tiende por culpita de tanto fariseo! ¡Y maldia por culpita de tanto fariseo! ¡Y maldia por ciento y creño, pero su cara feliz le retaba unos cuantos! Y allí fue que me explicó, con esas palabras que no les harían de gozo, Que el teléfono sonó, a las doce menos diez, con su timbre cantaroso Y el avión Frila Martínez que llamaba pa' decirme, feliz, feliz en tu día Que se acordaba de mí, y que hacía ya tiempo que, por mi culo me veía Que me hacía mucho de menos en las reuniones, en las que yo siempre estaba la primera Y le dijo que no puedo, no puedo con mi cabera Y le dio tanta importancia, y se sintió tan viciosa con la llamada de su alcaldesa Que olvidé tanta arrogancia, y soberbia capriciosa de la rubia montañesa Renuncí a pensar en un voto, y dejé en un saco roto tantos malos pensamientos Y aposté por un ativo, un maldito en ese gesto que buscaba el regocio De una abuela gaditana, que después de esa llamada Se olvidó de que no la llamaron, ni su propio señor El nota ese, superviviente, que está colgado Sé como nace, viente abocado Aunque lo pienso, que el nota es listo El nota es bueno, y se conoce, todos los terrenos Lo mismo se va a una isla, y a medio del mar Que es una montaña, sin cuerda ni nada Se mete por unos bosques, que no puede salir Pero el nota siempre sale, no va a quedarse allí Ahora viene a Cádiz por un nuevo reto con valentía Aguantar a Tony de Londa a Cádiz todos los días Cádiz de mi día, otro añito que no voy a faltar Cádiz de mi día, amicita con tu corazón Me conformo a cambio, con que disfrutes la mitad De tanto como estoy disfrutando yo Dejo la moto, cinco minutos Pero resulta que cuando vuelvo, tengo una multa Serán cabrones, si le ha dejado Un momentito, vaya aquí al lado, a un mandaíto Y en eso una mujer me llega a fuerte lado Hablándome de unos toros que vienen pa' acá Señora que está diciendo, no se me ponga así Y un peor no está corriendo Venido, vencido de San Fermín Se paró a la mía, un toro más grande que Ramón Y el animalito me dijo, y yo que viene el tori Cádiz de mi día, otro añito que no voy a faltar Cádiz de mi día, amicita con tu corazón Me conformo a cambio, con que disfrutes la mitad De tanto como estoy disfrutando yo Con una guitarra de bajo el brazo Yo me siento más poeta Y el ángel a mi clave de sol a rocazo Suelo y ya la la Parceta El canto de un tío que antes de retirarse Se transforma en pandereta Y en su último grito la tarde me enciende Su canción ultravioleta Su brillo frustrero me indica al corriente Y reorienta mi veleta Antes de que traiga la noche por feo Y la oscuridad más quieta Antes de que empiece con su carpadero El ojo de la torreta Las olas despiertan y octavo sentido Al son de su poltereta ¿En qué otro mundo? ¿En qué traleta? Tocantillo tiene su playa secreta Entre piedras que se nombran con mayudas y ruedas De mareas de tambores que palpitan por zaretas ¿En qué mundo? ¿En qué planeta? Tiene un bar de ariola una coqueta Y la vida entre un bar mito de recuerda Al mar se aprieta que sosiegue su rabieta ¿En qué planeta? ¿En qué otro mundo si no ves en la cadena? ¿En qué otro mundo si no ves en la cadena? ¿En qué otro mundo si no ves en la cadena? El bicentenario aquí Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, anda que no, que no, que no vamos a llegar, que no estoy viendo venir. Y el regalo que vamos a arreglar del Bicentenario, más que tan fuente que era más que necesario, hace veinte años, hace dos siglos, y políticos sin luces, hicieron al arde de torpes mandatarios, anda que no, que no, que no vamos a llegar. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de la libertad, cada y capital de los carnavales, cada y capital de los carnavales, cada y capital de los carnavales. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de los carnavales. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de los carnavales. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de los carnavales. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de los carnavales. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de los carnavales. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de los carnavales. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de los carnavales. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de los carnavales. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de los carnavales. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de los carnavales. Mica y manga por hombro y la pepa sin arreglar, cada y capital de los carnavales. Y como yo soy un hijo más de atlánticos, amores son cantedera y fuerza Cada vez que cubres y se te mi doblan, la dejaré en tu casa puerta a caer Que culpita tengo Dios y no sé decirte adiós, mi cada febrero espero una puertecita abierta Y dispuesto a soñar ya quisiera, ya quisiera mi doblan soñar Con pétices de bandas sonoras, tus calles casitas cada gana Y se anda la nocturna infinita, esa noche en que no hay que dormir Y cantar ya la hora prohibida robada al tiempo que me hacen vivir Y dispuesto a soñar ya quisiera, ya quisiera mi doblan soñar Tu demás se lleva con la boca cualquiera que quiera llevarla con paz Que la beca la jodada que es vos, con sus partículas ni diga ahí Y que allá donde suene, le diga, coprilla, tu llevas el aire de caí Y que allá donde suene, le diga, coprilla, tu llevas el aire de caí El aire le caí, el aire le caí, el aire le caí. El aire le caí, el aire le caí.